Si hay algo que no sé evitar estando solo Es tu manera de insinuar me vuelve loco Si hay algo que me gusta en ti es esa forma de decir Amor hace más primo aquí del que soporto Si hay algo que me hace temblar como una hoja Es cuando luego y sin querer rozó tu boca Te siento cerca a respirar tu aliento para mi es vital Por Dios te juro que sin ti soy poca cosa No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mi, será mientras pueda tenerte Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Como ahora, siempre Si hay algo que me da valor cuando fracaso Es la confianza que me da ir a tu lado Si encuentro algún amor casual y débil me dejo arrastrar Después me siento un infeliz desesperado No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mi, será mientras pueda tenerte Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Ahora sí juntos, pero para siempre Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Como ahora, siempre, quiero tenerte Te siento cerca a respirar, porque tu aliento para mi es vital Como ahora, siempre, quiero tenerte No puedo prescindir de ti, no puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Como ahora, siempre, siempre, quiero tenerte Si hay algo importante en mi, será el que yo pueda tenerte No puedo prescindir de ti, no puedo prescindir de ti Como ahora, siempre, quiero tenerte Si hay algo que me hace temblar Es tu manera y tu forma de besar Como ahora, siempre, quiero tenerte Si encuentro algún amor casual Es porque débil me dejo arrastrar Como ahora, siempre, quiero tenerte Música 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 Música